Hola, soy Silvia, mi marido es Miguel, nos conocimos hace casi 30 años, yo estaba trabajando en el polideportivo de Maipú y bueno, cada vez que me daba vuelta él estaba pegado a la reja del poli y no un día, dos, ni tres, hasta que un día fui y le encaré y le digo, a ver, loco, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y me dice, ¿quieres salir conmigo? Y sí, sí, fue todo, sí, 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 un noviazgo de locura, se aparecía siempre con costas maravillosas, el primer regalo fue esa cosa que me derritió y después me dijo que me quería, que me amaba, con la canción Yolanda de fondo de Silvio Rodríguez y Pablo Miranés, esa es nuestra canción desde entonces y nos decimos, yo le digo bebé, le digo gordo, le digo amor, y él me dice negra, por él me dice gorda, eso me gusta, no me gusta, no me gusta, y pero cuando me dice amor, yo sé que algo va a pasar, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo con el alma, te amo baby